También aquí está presente en la mesa. Y, por otro lado, por la Universidad de Castilla-La Mancha, el profesor Paco Castilla. Entonces, simplemente daros la bienvenida a este instituto y, bueno, presentaros un poco al coordinador responsable de la acogida de las personas que han estado colaborando con nosotros, vamos, prestandoles nuestra ayuda, nuestros conocimientos en la medida que hemos podido, un equipo de personas, el responsable Ignacio Teiza, el investigador. Y nos va a contar un poquito, bueno, cuál ha sido la intención, el objetivo y, bueno, pues lo que hemos podido aportar dentro del centro. Y con este maravilloso equipo que ha sido un trabajo espléndido, con un esfuerzo tremendo y que han desarrollado una experiencia que, aparte del conocimiento que han desarrollado y que ha sido tremendo, yo creo que han partido de una base ya muy formada, pero que han llegado a conocer sistemas de evaluación, de simulación energética, de análisis, de ciclo de vida de los materiales, no solo el conocimiento teórico y el diseño, sino que han llegado ya a la fase de construcción en la que se han enfrentado con una aventura de no solo construirlo aquí en las instalaciones de la Universidad de Alcalá, sino que lo han tenido que transportar y construirlo allí en un tiempo récord con toda la aventura y los, bueno, por menores que nos van a contar luego más adelante. Bueno, yo cedo la palabra a Ignacio, que nos presenta un poquito la jornada. Muchas gracias, Borja. Gracias a todos por estar presentes. A la directora de la Escuela de Arquitectura de Alcalá, Antonio Maño, profesora, a los estudiantes que nos van a exponer. Bueno, simplemente comentar que el año pasado, a principios de año, pues nos comentó Antonio Maño, que somos amigos de luchas y peleas sindicales, casi, la posibilidad de trabajar en un proyecto que, bueno, que todos conocemos, como es el Solar Decathlon, que habíamos visitado en Madrid y habíamos visto otras experiencias también, no directamente, pero sí que había hecho la UPM en Estados Unidos, en Washington. Y, hombre, nos pareció muy interesante. Dijimos, pues, vale la pena embarcarse en esta aventura. Y, por nuestra parte, yo coordino un grupo de investigación que es Sistemas Constructivos y Habitabilidad en la Edificación, dentro del área del Departamento de Construcción. Y, pues, le dijimos, pues sí, nos metemos y nos ponemos a trabajar en esto. ¿Y qué podemos ofrecer? Pues ofrecemos la experiencia que tiene el Instituto. Lo que está haciendo en este momento, o lo que estábamos haciendo en ese momento, metiéndonos en ese momento con miembros del equipo, con temas de eficiencia energética, con temas de análisis de ciclo de vida, con temas de simulación en diferentes programas. Y podemos participar de esa manera. Inmediatamente, y a pesar de las dificultades y de los temas burocráticos que siempre están en las escuelas y en los centros, y hoy hablaba con Carmen, y el convenio que hicimos, pues, el convenio no dio tiempo a firmarlo, pero el trabajo se hizo. Y así hemos ido funcionando prácticamente. La experiencia ha sido estupenda. Nos alegró y nos trajo un aire nuevo estos jóvenes de la universidad en el instituto y en nuestro grupo de investigación. Y esperamos que esto pueda continuar. Seguimos con gran detalle lo que iba pasando en Versalles, lo que ibais haciendo. Nos emocionasteis en determinado momento, pero yo creo que, en cualquier caso, la experiencia ha sido muy buena para vosotros, pero también para nosotros. O sea, ver qué se puede hacer y nos dais ánimo de poder seguir con este tipo de experiencias. Simplemente gracias por haberlo intentado y gracias, Antonio, y gracias a la Universidad de Alcalá de Henares y a la Universidad también de Castilla-La Mancha, que hoy no está presente, con Paco Castilla, que también es un amigo. Dejo la palabra a la directora, Pilar Chías. Muchas gracias, Ignacio. También empezaré con los agradecimientos al instituto doblemente. Por una parte, por el apoyo que nos habéis prestado en el desarrollo del proyecto y también por la acogida que siempre nos dispensáis y por la organización de jornadas como esta, que permiten difundir la labor que hemos hecho conjuntamente, pero que realmente siempre es un prestigio añadido poder contar con vosotros. Entonces, lo personalizaré en la figura del subdirector de Borja Frutos y en Ignacio Teiza, pero luego extensivo a todos los que han participado. Yo voy a contar brevemente mi experiencia con el proyecto de Platoteam, como he visto desde el principio que los profesores, bueno, por supuesto Antonio, pero también Fernando Estirado y Paco Castilla, se han involucrado mucho más allá de sus posibilidades, pero han sabido arrastrar a los alumnos que también se han dejado el tiempo, han aprendido un montón y no se ha podido hacer más con menos. Yo creo que el lema del proyecto no debía haber sido Platoteam, sino Less is more, porque a la vista de lo que se presentó en Versalles, la calidad humana, la calidad intelectual del equipo que hemos formado entre todos. Y lo que se ha aprendido yo creo que es absolutamente incalculable. Claro, realmente uno cuando va allí aprende, eso lo comentábamos, que se ve que solamente para… hay que tener en cuenta que para ser la primera vez que nos presentamos se ha ganado un tercer premio en eficiencia energética, yo creo que eso es fantástico y hemos tenido unas posiciones muy buenas en otros aspectos y además había que ver con qué potencial se presentaban otros equipos, equipos que además ya llevan varias ediciones, o sea, quiero decir que es que no se ha podido hacer más con menos y no ha podido ser más exitoso. Entonces, para mí, yo no tengo más que palabras de agradecimiento para todos, para el instituto, para los alumnos, para los profesores, ha sido una experiencia verdaderamente magnífica, que algunos insisten en que es la primera y van a seguir adelante y yo les admiro porque realmente he visto cómo se han dejado la piel y cómo yo he visto a los alumnos apretar los tornillos, o sea, que no me estoy inventando, eso es absolutamente cierto. Entonces, la experiencia magnífica, una parte fundamental del aprendizaje, ya lo habéis dicho vosotros, es una parte que además ha unado la concepción del proyecto con la práctica constructiva, yo creo que eso ha sido verdaderamente espectacular. Yo creo que lo más importante es lo que significa de la calidad humana e intelectual de nuestras colaboraciones, de los alumnos y de los profesores. Y ya termino agradeciendo de nuevo vuestra ayuda, siempre sabéis que contáis con nosotros, pero nosotros también contamos con vosotros. Así que muchas gracias. Ahora, Antonio Baño, dejamos la palabra a Antonio Baño como profesor e impulsor de esta idea. Bueno, pues eso, muchas gracias a todos. Voy a intentar muy brevemente lanzar como dos ideas fundamentales. Agradecimientos, que no puede ser de otra manera, y luego una amenaza. Esto tiene que ser así. El agradecimiento es porque no veo ni una sola persona de las que esté presente aquí a la que no le tengamos que dar las gracias. A colaboradores, gente que han aportado material, que han aportado ideas, que han aportado el Instituto Torroja. Por supuesto que lo mismo con los recursos de los que hayan podido disponer, han acogido a una serie de alumnos que se han adistriado y la labor ha sido fundamental luego para el desarrollo de la competición. O sea que desde ese punto de vista, bueno, pues muchísimas gracias a la escuela, que ha intentado facilitar en la medida de sus posibilidades también todos los recursos de los que hemos podido tener acceso, pues un espacio para trabajar, a los recursos económicos que han podido disponer, por supuesto a las empresas colaboradoras que habríamos hecho sin ellos. Por eso digo que en principio el proyecto se ha desarrollado fundamentalmente como un cúmulo de gente, donde teníamos un objetivo común y con lo menos que teníamos, con lo menos que podíamos disponer, pues nos hemos puesto en danza y colaborado en un tal de todos así cuando ha salido adelante. Los alumnos, decías antes, estoy agradecido, ¿cómo no puedo hacer? He agradecido al inmenso derroche de energías y de capacidad e imaginación que han desarrollado, ¿no? Pero ya me huyen por los pasillos estos, les tengo que pillar de vez en cuando para que no se me escapen. Así que, bueno, pues fundamentalmente gracias, gracias a todos, ¿no? Y decía que iba a acabar con una amenaza y no podía ser de otra manera, ¿no? Esto no se ha cerrado, o sea que volveré a la carga, volveremos a la carga porque creo que es algo, el proyecto creo que tiene mucha chicha, creo que es novedoso, creo que tiene un desarrollo brutal y en todos los campos en los que hemos ido trabajando, que hemos ido poniendo un granito de arena, una pequeña semilla que en algunos sitios ha florecido, en otros no ha florecido, pero creo que tiene un potencial inmenso. Así que esto no se ha acabado y como amenaza que quede, digamos así, presente, ¿no?, encima de la mesa. Así que muchas gracias a todos de nuevo. Pues muchas gracias, Antonio, y nada, es amenaza desde luego que se cumplirá porque las bases las habéis sentado con creces y esto es un futuro interno. Yo creo que ahora lo que nos corresponde es dar paso a los ponentes de la conferencia que van a dar sobre su experiencia. Van a hablar Eduardo Pérez, Andrea Reina y Anabel Jato, que nos van a contar la experiencia de su, pues tanto del diseño como la construcción ahí en París. Y bueno, pues nada, muchas gracias a todos los asistentes. Yo creo que nos corresponde bajarlos y que suban los protagonistas. Muchas gracias a Antonio y a Pilar. Gracias. 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 Bueno, mientras nos van poniendo la presentación, como de agradecimiento va la cosa, pues yo también, a mí también me toca. Primero de todo, pues bueno, dar las gracias aquí al instituto por acogernos durante un año. Tuvimos cuatro miembros del equipo, pues tuvimos la suerte de participar con investigadores de primer nivel y estuvimos aprendiendo aquí durante un año. Y la verdad que fue vital para el proceso del proyecto porque nos influyó mucho y nos sirvió para tomar decisiones importantes. Y bueno, nombrar a Ignacio de Iza por dejarnos estar aquí en la estancia del instituto. Y el grupo de trabajo que formamos con Carmen, con Jorge, con Fernando y con Borja. Y nada, daros las gracias, de verdad, porque ha sido muy gratificante estar un año aquí trabajando con vosotros. Y después también dar las gracias, como no, a todos los sponsors que nos han ayudado, que hoy, pues tenemos la suerte de contar con algunos de vosotros. Empezando por Cristina García Ochoa, de C3, Raúl II, de UPONOR, Almudena López, de Comerlin, Mara Macarrón, de Isober y Félix Huelmo, de Durmi. Daros las gracias por venir aquí a contar un poquito cómo ha sido también la relación que hemos tenido con las empresas. Y bueno, pues ya, sin más dilación, empezamos a contar a lo que hemos venido. Bueno, nosotros somos Anabel Jato, Andrea Reina y yo soy Eduardo Pérez. Y formamos y venimos aquí en representación del equipo Platoteam, que bueno, nosotros tres en particular somos de la Universidad de Alcalá. Estudiamos arquitectura técnica y nosotros ya, gracias a Dios, pues terminamos y ya estamos libres en el mundo laboral. Así que, bueno, esto fue una oportunidad para empezar a desarrollar nuestros conocimientos y de qué manera. O sea, fue un gran punto de partida porque esto se basa en hacer un prototipo, una vivienda real, hacer un diseño real, hacer una gestión de un proyecto, un transporte de un proyecto, hacer la venta de este proyecto, difundirlo en todos los medios de comunicación. Y bueno, ha sido una labor muy, muy difícil. Yo voy a empezar explicando un poco qué es Solar Decathlon of Europe. Yo voy a empezar explicando un poco. Genialmente, el ar쓰�очo, ¿qué me trae, infierno? Yo me trae. Yo voy a empezar explicando un poco. Y bueno. Yo voy a empezar explicando un poco. Y bueno, aquí vamos a empezar explicando un poco, ¿qué me da 손 ponerlo? Me da, entonces, voy a empezar recuerdo. Pero no queremos, ya conocíamos. Guardamos un poco el fin, ¿qué me da? Gracias. 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 Bien, esta actuación, pues, básicamente hemos estado estudiando junto con el Instituto de Eduardo Torroja, con la empresa municipal de la vivienda y con CI3, hemos estado estudiando un caso particular en la ciudad de Manoteras, que es una ciudad que cumplía los requisitos para esta intervención y, además, era una de las comunidades de vecinos que más dispuesta estaba a ayudarnos y nos pudo ofrecer sus edificios para hacer estudios. Entonces, nosotros hicimos unos estudios de densidad de ocupación en las zonas donde fuera posible y fue en uno de los edificios donde vimos que la ocupación todavía no estaba completa, que podíamos aumentar una altura más. Entonces, fue en un edificio lineal de viviendas de cuatro alturas, en una zona no demasiado densa. Y, bueno, nosotros empezamos a estudiar en ese edificio monitorizándolo, controlando las temperaturas, viendo las costumbres de los vecinos. Y esto nos sirvió para tener unas bases de cómo actuar en esos edificios. Veíamos que tenían en su mayoría unos consumos elevadísimos de calefacción y de refrigeración. Entonces, bueno, nuestra actuación se basa en la incorporación de una estructura exterior que vaya por fuera del edificio preexistente, que pueda albergar el nuevo prototipo que iría en la cubierta sin cargar a la estructura del edificio existente. Esto sirve para adaptar este tipo de actuación a más tipologías de edificios, porque las características constructivas de cada edificio varían. Entonces, gracias a esta estructura exterior, aumentamos la edificabilidad tanto en altura como en horizontal, ganando un espacio extra a las viviendas. Y en los dos testeros, pues, también incorporaríamos un núcleo de ascensores y de escaleras para mejorar la accesibilidad. Además, se renovaría la fachada. Haríamos una fachada con nuevo eslamiento térmico exterior. Y aprovechando ese espacio extra, pues, tendríamos una nueva piel que haría de invernadero, que serviría también para reducir los consumos energéticos. Bien, esto es una operación que el edificio existente da un nuevo suelo a la nueva vivienda que se incorpora en la cubierta. Y la nueva vivienda gana ese espacio en una ciudad. Entonces, es una manera alternativa de financiar esta operación. Los dos sujetos salen beneficiados. Por eso llamamos al prototipo SimCity, de simbiosis y de ciudad. Porque ambos agentes salen beneficiados de la operación. Y bien, esto es dos opciones de actuación en los edificios. Siempre, pues, intentamos incorporar varios prototipos SimCity House en la cubierta del edificio para aumentar la rentabilidad. Entonces, aquí tenemos una opción A, que es a corto plazo, que sería cambiando, incorporando los dos nuevos prototipos, los núcleos de accesibilidad y un aislamiento térmico exterior y la sustitución de ventanas. Con esta solución, el vecino, pues, instantáneamente pasaría de gastarse 152 euros al mes a 122 euros. Y luego, una opción a largo plazo, que sería amortizándolo en 7,5 años, sería, además de todo lo anterior, incorporar una nueva caldera, nuevas instalaciones y introducir energías renovables. Con esta opción, la operación, los vecinos la amortizarían en 7,5 años y pasarían de pagar 152 euros a 46 euros. O sea, que es una operación que beneficia bastante, es una operación a tener en cuenta en un futuro, para los vecinos de las ciudades que quieren eliminar la pobreza energética de sus casas. Y, bueno, estos datos también nos han ayudado a hacer la empresa municipal de la vivienda. Lo dejo aquí, por si queréis verlo, si esta presentación se cuelga en algún sitio. Y queréis echarle un vistazo rápido. Bueno, a partir del momento en que el equipo fue seleccionado para el solar de Carlón, nosotros tuvimos que dividirnos en dos. Por un lado, teníamos que seguir investigando sobre la propuesta urbana. Y, por otro lado, teníamos que adaptar toda esa propuesta a lo que era el concurso. Lógicamente, no nos podíamos llevar el edificio sobre el cual apoyar nuestra vivienda. Entonces, lo que decidimos fue elevar el prototipo, elegimos un prototipo de vivienda, lo elevamos para hacer una representación de lo que era el edificio existente y también de su rehabilitación, para no dejar de lado toda la propuesta, todo el detrás que había de nuestro proyecto. Entonces, bueno, pues esta es la imagen con la que soñábamos, con lo que queríamos que fuera Sin City House y, finalmente, esto fue lo que llegamos a conseguir, que se parece mucho. Bueno, Sin City House se divide básicamente en tres zonas. Por un lado son los bloques técnicos, la siguiente zona es un espacio principal y la siguiente, el espacio multifuncional. Como veis en la imagen, bueno, si vuelves atrás, teníamos que cumplir unas exigencias para el concurso. O sea, nosotros era un sitio de pública concurrencia, teníamos que visitarlo mucha gente, con lo cual la rampa era muy, teníamos que cumplir criterios de accesibilidad, teníamos una rampa muy elevada, o sea, unos tramos muy largos, exigencias de incendio y exigencias estructurales. Pero bueno, todo lo llegamos a solventar. Esta imagen que veis ahí es lo que nosotros llamamos el espacio multifuncional. Es un invernadero o un patio, según la estación del año. Es un espacio básicamente, o sea, bastante acristalado. Contábamos para captación solar en invierno y abriendo las ventanas norte y sur, conseguíamos una ventilación natural cruzada para los meses cálidos. También como control, pues unas lamas en el techo y el muro vegetal al lado oeste con riego automático. Cuando las temperaturas eran demasiado extremas, contábamos con un sistema de suelo radiante refrigerante que combinábamos con las estrategias pasivas. El siguiente es nuestro espacio principal. Aquí teníamos el salón y un poco comedor. Y bueno, el otro lado, el dormitorio. Es un espacio que no tiene divisiones, o sea, nosotros utilizamos una composición de estantería, es un espacio bastante diáfano. Y bueno, aunque fuera pequeño, en realidad con la altura del techo conseguíamos que fuera un espacio bastante amplio, o sea, podíamos estar ahí bastante gente sin esa sensación de agobio. Como instalaciones en este espacio se acondicionaba con un techo refrigerante, o sea, bueno, un techo radiante y un recuperador entálpico para el control de la ventilación mecánica. Esta es la otra imagen del mismo espacio, pero del lado del dormitorio y con un pequeño espacio de estudio. Esta imagen que veis ahí es la cocina y corresponde a todo el núcleo de cuartos técnicos. Tenemos la cocina, el baño, cuarto técnico de agua y el eléctrico. Teníamos acumuladores, el recuperador, los cuadros eléctricos, bueno, pues todo el sistema de instalaciones. Y bueno, la vivienda contaba con 64 paneles fotovoltaicos. La vivienda producía más de lo que consumía por nuestro discurso de que teníamos que suministrar energía al edificio existente. Y contábamos también con dos paneles solares térmicos para agua sanitaria y climatización. Bueno, como nosotros estamos participando en una competición contra otras 19 viviendas sostenibles, aquí quien menos energía consumía era el que ganaba. Por tanto, se tenían muy en cuenta los criterios de diseño para consumir menos energía que el resto. Por tanto, nosotros, además de todos los sistemas activos que servían para climatizar la vivienda, intentábamos que mediante los sistemas pasivos la vivienda tuviera un consumo casi nulo. Y lo conseguimos. Nosotros climatizábamos la vivienda de una manera pasiva en la mayor parte del tiempo. Entonces, nosotros diferenciábamos dos estancias. Como ha contado Nabel, la del invernadero, que es una zona adyacente que sirve como suplemento de calor o de frío al espacio principal. Y es un espacio mayormente acristalado. Está acristalado en su mayoría con hasta un 80% de vidrio en su superficie total. Entonces, esto sirve para captar calor en invierno. En la cubierta disponemos de unas lamas orientables que sirven para proteger de la radiación solar en verano y, abriéndolas, permite la radiación solar en invierno. Al ser un espacio invernadero, acumula un calor que luego pasaríamos a la zona principal, a la zona de las estancias principales, y sirve para climatizar de una manera gratuita. Y para refrigerar bastaba con cerrar las lamas, evitar la radiación solar, y con la ventilación cruzada y el muro vegetal, que estaba húmedo, conseguíamos refrigerar este espacio y también pasar este frío, este confort, a la zona principal. En el espacio principal nos basábamos en dos técnicas pasivas para climatizar este espacio. La primera de ellas era un muro trombe, un acumulador de calor, situado en la fachada este, que en invierno captaba toda la radiación solar en una cámara de aire, y todo ese calor acumulado lo pasábamos a la vivienda por unas rejillas de una manera completamente manual y con un bajo consumo energético. Pues este muro acumulador también tenía un aspecto innovador, que era la incorporación de material de cambio de fase, que es un material, es una parafina, que se consigue para que tengáis una valoración, es con un espesor de 5 cm de parafina, conseguimos el mismo comportamiento que con un muro de hormigón de 25 cm. Entonces, conseguimos esa inercia térmica que no tenemos, ya que nuestro sistema constructivo se basa en aislamiento térmico, pues ese calor acumulado o frío acumulado lo aprovechamos para climatizar el espacio principal. Y en el interior, este mismo material lo mezclamos con barro. Aquí queríamos hacer una mezcla de un sistema tradicional, muy cercano a un autóctono de España, mezclarlo con un material innovador como era el material de cambio de fase. Entonces, con esta mezcla conseguíamos que la temperatura de este espacio siempre tendía a ir hacia la zona de confort. Este material de cambio de fase absorbía calor cuando estábamos a más de 23 grados y liberaba calor cuando estábamos a menos de 23 grados. Por lo tanto, siempre conseguíamos una línea de temperaturas muy estable y muy cercana al confort con este material. Uno de los puntos a tratar por la competición era eficiencia energética. Todo el trabajo desarrollado para la prueba lo fuimos desarrollando desde aquí, desde el instituto. Así que yo también aprovecho un poco para daros las gracias por vuestra formación y vuestra ayuda, ya que nos habéis facilitado programas y cursos. Y con ello también hemos ganado un tercer premio en esta prueba, así que muchas gracias a vosotros. Uno de los aspectos a tratar en eficiencia energética era la eficiencia energética del envolvente. Hemos llegado a conseguir con la composición de los cerramientos unas transmitancias de 0,12 en muros y 0,13 en forjados. Y bueno, pues son valores bastante bajos comparados con los valores que nos da el Código Técnico para la zona climática de Madrid. Además, con las simulaciones, lo que íbamos haciendo era un trabajo paralelo con el equipo de diseño. O sea, ellos proponían un diseño, nosotros lo íbamos analizando y ver qué pros y qué contras. Entonces, así la casa, pues al final ha salido un buen resultado. Una de las características, por ejemplo, así de cambios, fue que en un principio la zona del espacio invernadero iba a ser totalmente acristalado. Pero viendo cómo se comportaba, pues al final decidimos crear ese muro vegetal doble, tanto interior y exterior, con una composición de cerramiento normal. Bueno, también teníamos que hacer una simulación de todas las estrategias pasivas con las que contaba nuestra vivienda. Gracias al programa Design Builder, que nos lo facilitaste desde aquí, pues hemos analizado todas ellas. Era un poco locura. Pero bueno, por lo menos pudimos analizar el muro trombe, ver toda la captación de calor que se producía en ese muro y cómo la transferencia de calor hacia la zona del espacio principal. O, por ejemplo, el material que acaban de contar, el PCM, que llegábamos en simulación a bajar la temperatura hasta 2 grados, la temperatura interior de la vivienda. Luego allí lo pudimos, o sea, lo bonito de esto es que luego una vez allí pudimos comprobar todas las estrategias de verdad. Y luego, pues también lo que… Sí, sigue. También estuvimos analizando, que era un aspecto muy importante, pues cómo se comportaba todo el invernadero o patio. Toda esa captación de calor en los días soleados del invierno de Madrid, que aquí son bastantes, y cómo ese calor lo podíamos aprovechar en las otras estancias de la vivienda. Y por el contrario, en los meses más calurosos, pues pudimos comprobar que sí que era verdad que la ventilación natural cruzada funcionaba y cómo descendía la temperatura y la orientación de las lamas para eso. Y bueno, pues ha servido un poco de guía para luego poder jugar allí con nuestra casa y decir, bueno, pues ahora abrimos, ahora cerramos, porque más o menos ya la conocíamos antes de que estuviera construida. Y bueno, otro de los aspectos también que estudiamos aquí en el instituto fue la sostenibilidad, que nosotros estudiamos a raíz del análisis del ciclo de vida. Nos quedaron claras dos premisas de lo que se basa en la sostenibilidad. La primera de ellas es que la sostenibilidad se basa en tres patas, en la social, la económica y la medioambiental. Y luego de un segundo aspecto que es lo que llaman el thinking global, acting local, que es piensa en global pero actúa en local. Entonces nosotros pues partimos para dar respuesta a estos dos aspectos. El primero de ellos, yo creo el más importante, es el aspecto social. Nosotros con nuestro proyecto Sin City House pues damos respuesta a la gente que en sus casas tiene progresa energética, con ello podemos mejorar su calidad de vida, podemos mejorar la accesibilidad y mejorar las relaciones sociales entre los vecinos. Luego el tema económico también es fundamental en la sostenibilidad y con nuestra actuación pues conseguimos una reducción de los consumos energéticos, que se traduce en una reducción de las facturas, en una revalorización de la vivienda y luego un presupuesto ajustado adaptado al nivel adquisitivo de los vecinos del país. Y por último pues el tema medioambiental, evidentemente. Con nuestro proyecto pues reducimos la huella de carbono, con nuestro aumento de densidad pues no ocupamos tanta huella ecológica. Y también con las energías renovables pues reducimos los consumos energéticos y las emisiones globales de carbono. Y además pues usamos materiales, materias primas locales para evitar excesivos transportes. Entonces bueno, para actuar el local, como decía, nos basamos en el análisis de ciclo de vida con la herramienta SimaPro y nos dimos cuenta que pues que hay que tener en cuenta todos los materiales, toda la fase del proyecto desde que nace hasta que muere, desde la cuna hasta la tumba. Entonces nosotros estudiamos cada una de las fases y evaluamos en qué gastábamos más energía y en qué consumíamos más CO2. Entonces, gracias a esta herramienta y la ayuda de nuestros compañeros de aquí del instituto, pues pudimos ver qué relevancia tenía en cada una de las fases. Nos dimos cuenta que es muy importante la elección de los materiales porque un material sostenible pues va asociado a un bajo consumo energético en su producción. Entonces, gracias a esto, pues nos dimos cuenta de que había que elegir materiales sostenibles para reducir esos consumos. También nos dimos cuenta de que los materiales hay que transportarlos a la obra. Se producen en sitios muy diferentes. Entonces, nosotros centramos todo en el centro de España, reduciendo en un radio de 200 kilómetros todos los materiales que utilizamos. Entonces, nuestras emisiones en transporte pues se redujeron considerablemente. Luego nos dimos cuenta también que es muy importante el uso de los ocupantes de la vivienda, ya que una vivienda pues dura de 50 a 100 años. Entonces, es un consumo de energía muy grande respecto a la vida completa del edificio. Entonces, con la incorporación de estos sistemas renovables, pues evitamos consumir energía y emitir CO2. Y además, si usamos materiales sostenibles como la madera, pues podemos hasta absorber CO2 de la atmósfera, ya que la madera son árboles que en su etapa de vida han conseguido absorber ese CO2. Entonces, nosotros, pues gracias a estos criterios, pues conseguimos tener una absorción de CO2 en contra de las emisiones de los edificios normales. Y luego, también el transporte de los usuarios. Muy importante que se puede ahorrar mucho en la vida cotidiana, en la elección de los materiales, pero si los vecinos se hacen una hora de coche diariamente, esto no sirve para nada. Entonces, gracias a la densificación sostenible, el aumento de la población en zonas determinadas, se reducen las distancias y con ello se reduce también el uso de transporte privado, como el coche, y se promueve el transporte público y la bicicleta, que es lo más sostenible. Y por finalizar, pues los materiales también se tienen que reciclar o se tienen que disponer en un fin de vida. Eso también cuesta energía. Entonces, cuanto un material más sostenible sea, más fácil va a ser de tratarlo al final de su vida. Por tanto, es muy importante tener en cuenta el criterio de selección de los materiales. Y esto nos ha servido para darnos cuenta. Bueno, voy a hablar ahora de la construcción de nuestro prototipo. Para comenzar, teníamos que tener en cuenta dos aspectos muy importantes. El primero era nuestro corto presupuesto. Teníamos que elegir un sistema constructivo que fuera barato. Y por otro lado, que quien construyéramos nosotros, los estudiantes, por lo tanto, no tenía que ser un sistema muy complejo. Para hacer los muros, por ejemplo, los muros, los forjados, la cubierta, elegimos un sistema de ballon frame, que a priori es muy simple, es costoso porque hay que trabajar mucho, pero sí que es muy simple y era muy fácil para nosotros poder desarrollarlo. Luego, tuvimos que pensar también en el transporte. Dada la complejidad también de nuestra estructura, de nuestra forma, de la envolvente, no nos cabían piezas enteras ni siquiera entre dimensiones. Por lo tanto, tuvimos que dividir en un panelado, cosa que luego en Versalles nos supuso un poco de riesgo a la hora del montaje. Nosotros, bueno, ya he hablado del ballon frame, nosotros también conseguimos unas transmitancias, que ya ha dicho Anabel, muy bajas, y eso fue por el aislamiento. Llegamos a conseguir, bueno, nuestros muros, el más ancho de la vivienda, la parte principal de la vivienda, teníamos un ancho de un muro de 28 centímetros y todo por dentro estaba relleno de aislamiento térmico, de lana de roca y lana de vidrio. Así que, bueno, conseguimos ese confort del que voy a hablar más adelante y que nos permitía que nuestra vivienda funcionase prácticamente como una vivienda pasiva. Nosotros comenzamos construyendo en Alcalá en dos meses, bueno, en febrero, perdón. Lo único que tuvimos ciertos problemas a la hora de que llegaron los materiales, porque, bueno, es un caso que sucede en todas las obras de España, que los materiales llegan cuando pueden llegar. Nuestro problema era que nos teníamos que ir a Versalles, teníamos que desmontar la casa, cogerla y meterla en camiones y llevárnosla a Versalles. Por lo tanto, no podíamos estar pendientes de retrasos o simplemente de que era nuestra primera obra. Por lo tanto, no teníamos en cuenta a veces que la fachada podía llegar en cinco semanas o que había algún problema técnico en la fábrica y que se retrasaba una semana más. Así que muchos materiales directamente los experimentamos y los tocamos por primera vez en Versalles. Nosotros, bueno, aquí se ve como estuvimos construyendo nosotros mismos. Tampoco teníamos muchos medios auxiliares, por lo tanto, casi todo era un poco... Fue un poco bruto, la verdad, pero un poco a lo grueso. Este fue el nivel al que llegamos en Madrid. Como ven, bueno, la casa no parece una casa, es un poco caótico todo. Pero bueno, es por lo que he dicho, nuestra poca experiencia a la hora de tratar con los materiales y con los patrocinadores. Y bueno, la situación actual en España no nos permitió llegar a más. Ahora llegamos a Versalles, este fue el primer día, estábamos todos muy contentos, muy relajados y muy limpios. Pero al día siguiente comenzó lo duro, ¿no? Teníamos, habían 20 equipos trabajando, por lo tanto, 20 grúas, 20 camiones o más de 20 camiones entrando y saliendo a la vía solar. También trabajábamos con equipos auxiliares, tratábamos con una plataforma elevadora, con el toro mecánico. Todo esto manejado por nosotros, por lo tanto, teníamos que tener muy buena coordinación entre nosotros, entre la organización, para que ellos llevaran la coordinación con el resto de los equipos. Y evitar que eso fuera un caos absoluto, porque era muy fácil llegar a chocarse o, por ejemplo, a romper algún material porque no te dabas cuenta de que mirabas para atrás. O cosas así. Entonces, estas cosas las aprendimos a la fuerza. Esta es una foto del cuarto día de construcción. En el cuarto día llegamos a más del nivel que habíamos llegado en Madrid en cuatro meses, me parece que fue lo que construimos. Por lo tanto, bueno, nos salieron las lagrimillas en algún momento y se ve que también la experiencia de haberlo construido una vez, pues, te hace agilizar mucho en los procesos. Y también los medios, por ejemplo, ahí nunca habíamos tratado con una plataforma elevadora antes y la verdad es que eso nos hizo acelerar muchísimo, muchísimo. También que podíamos trabajar 24 horas, que ahora se verá. Bueno, aquí es la casa prácticamente terminada. Se ve, bueno, que éramos muchos trabajando en todos los lugares de la obra. Y también se ve que, bueno, ahí se parecía ya una casa de verdad con nuestras plantitas, con todo terminado. Pero en el interior, pues, otra cosa con la que nos enfrentamos y que nunca habíamos experimentado eran los acabados. No habíamos tocado un acabado en ningún momento. Por lo tanto, pensábamos que todo estaba terminado, pero en realidad eso nos llevó muchísimo tiempo. La casa terminada, a 15 minutos de empezar la competición, fuimos ahí apurando un poquillo. Pero la verdad es que lo conseguimos, cosa que no llena de orgullo y satisfacción. Y ahora vamos a ver un vídeo de cómo construimos la vivienda. Toda la organización nos hizo ese vídeo y en algunas partes en que no se ve muy claramente, pero bueno, se ve un poco nuestro trabajo durante esos 10 días, duros 10 días. En un principio, pues, descansábamos por la noche, dormíamos, algunos. Luego llegábamos a casa y teníamos reuniones para organizar el día siguiente. Bueno, también hay que decir que, bueno, los andamios y todo esto lo montábamos nosotros, recibimos cursos para aprender a hacer todo esto y luego la organización venía a certificarnos que todo estaba bien. Un punto muy importante de todo esto era la seguridad en obra. Para ellos les interesaba, igual que a nosotros, que no hubiese ningún tipo de accidente para que esta competición pueda seguir durante todos los años. Y bueno, creo que aquí ya se empieza a ver nuestros turnos de 24 horas. Estaban divididos en dos, pero más de uno los hacía completos. Se nos echaba el tiempo encima, así que no había tiempo para descansar. Ya descansamos cuando llegamos a casa. Sí, bueno, otra cosa muy importante que aprendimos allí era el acopio. Teníamos, ¿cuánto era? 20 por 20, o sea, no teníamos más espacio para copiar. Y es más, nos amenazaron varias veces que o recogíamos eso o nos paraban la obra, porque no era seguro. Y eso lo aprendimos también a la fuerza, la importancia del acopio. Nosotros nos llegaban los materiales y teníamos que ir colocándolos por donde podíamos, porque es que era o colocas esto o seguimos con la casa. Tenemos 10 días, ¿qué hacemos? Pero es muy importante desde un principio tener planificado, que en realidad lo teníamos planificado, pero luego los imprevistos que salen, pues es lo que hay. Y tener un sitio específico para guardar las cosas es muy importante. La verdad es que aprendimos muchísimo allí. Bueno, terminamos la construcción, pero en realidad lo que habíamos ido allí era competir, ¿no? Y eso fue lo que hicimos, lo mejor que pudimos. La competición, bueno, pues consta de 10 pruebas. Siete de ellas son evaluadas por jueces. Estas son arquitectura, ingeniería y construcción. Sostenibilidad, comunicación, eficiencia energética, diseño urbano e innovación. La innovación era por todos los jueces, nos hacían una evaluación y salía esa finalmente. Y luego otras tres pruebas eran mediante monitorización. Estas eran condiciones de confort, funcionamiento de la casa y balance energético. Vamos a hablar un poco de las que mejor quedamos. Y esta es la primera eficiencia energética en la que sacamos la tercera, quedamos en tercer puesto en esa prueba. Y aquí lo que nos evaluaban, pues eran las simulaciones que se habían hecho, estudios que se habían hecho sobre nuestra vivienda y cómo se adecuaba esto a la realidad de nuestra vivienda. No solamente evaluaban nuestros estudios y nuestro proyecto, sino qué pasaba cuando estábamos allí, cómo habíamos llevado esto a la realidad. Bueno, estoy en todas las pruebas aquí, bueno, se ve lo contentos que estábamos ese día. El único día que subimos al podio, en todo hay que decirlo. Y bueno, quedamos comunicación y sensibilización social. Esta prueba, pues también fue otro de nuestros grandes logros. Quedamos cuartos y la verdad es que al no ser ninguno de nosotros, pues ni publicista ni periodista, fue bastante importante para nosotros. Tuvimos que aprender muchísimo sobre cómo vendernos, cómo vender nuestro proyecto, ¿no? Y no solamente el equipo, que teníamos varios equipos, pero no solamente el equipo de comunicación, que hizo un gran esfuerzo, sino todo el equipo en general, durante estos dos años anteriores, tuvimos que hacer mucha labor de difusión mediante redes sociales, presentaciones, exposiciones. Y esto fue muy, muy importante para poder vendernos e intentar conseguir los sponsors que ahora tenemos y que han sido cruciales para poder hacer la casa. O sea, no tendríamos financiación si no hubiésemos tenido comunicación. Y bueno, por último, las condiciones de confort. En esta, nuestra vivienda prácticamente, como ya hemos dicho varias veces, era pasiva. O sea, funcionaba sin ningún tipo de sistema activo, ¿no? Y en esta prueba, pues nos evaluaban principalmente tres aspectos mediante unos sensores que hay, que bueno, ahí se ve más o menos uno de ellos. Y era, nos evaluaban la temperatura anterior de la vivienda, la humedad y la calidad del aire interior, ¿no? Y bueno, también nos evaluaban la acústica y la iluminación natural. En todas estas pruebas quedábamos muy arriba, bastante bien, sobre todo en acústica y en iluminación natural. Y esto fue lo que nos hizo llegar a tan buen puesto. Y de estar los primeros días en primer puesto también. Y ya está. Y bueno, para terminar, pues, para que veáis toda la labor que hemos hecho y que hemos conseguido junto a todas estas grandes empresas, que la verdad es que es muy valiente optar a ayudar a gente como nosotros, que somos estudiantes y lo sabemos, y hemos puesto todo lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado, para, junto con su ayuda, poder levantar la vivienda. Y por eso, pues hoy les hemos invitado para que cuenten también la experiencia que tuvieron con nosotros y también darles su pequeño momento de plato team junto con nosotros. Así que, nada, ahora va a empezar a hablar Cristina García de DCI3. Iremos contando un poco cada empresa lo que hay haciendo con nosotros. Un fuerte aplauso para ellos. Bueno, primero, buenos días a todos los que estáis aquí presentes y los que nos estén siguiendo por streaming. Bueno, dar las gracias a todos, al equipo de plato team, por invitarnos a estar aquí hoy y darles la enhorabuena por ese gran trabajo, todo lo que han aprendido y, sobre todo, bueno, por ese tercer puesto en eficiencia energética, que hoy está muy bien. Bueno, yo voy a presentaros muy brevemente lo que es el Centro de Innovación de Infraestructuras Inteligentes, pasando por los proyectos que están relacionados con eficiencia energética a escala de edificio y a escala urbana. También para luego acabar contándoos la relación con un plato team y con el futuro que le podemos ver a esta iniciativa. Gracias. Bueno, el Centro de Innovación de Infraestructuras Inteligentes es una fundación pública sin ánimo de lucro que fue creada en el año 2010 y tenemos como patronos fundadores a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Universidad de Alcalá y Ferrovial, con sede en Guadalajara. A lo que aspira el CI3, como muestra ese pequeño esquema con el logo del centro, junto con los patronos fundadores, empresas colaboradoras con financiación propia y financiación externa, es a convertirse en un referente en investigación, desarrollo e innovación de productos y servicios tecnológicos para desarrollar infraestructuras avanzadas en el ámbito urbano e interurbano. Los objetivos del CI3 es exactamente eso. Bueno, tenéis la presentación y toda esta información, además, está colgada en nuestra página web, cuya dirección está al final de la misma. Trata de contribuir al fomento y promoción de las TIC, crear proyectos inteligentes relacionados, sobre todo, con eficiencia energética, con medio ambiente, con movilidad, aplicando igualmente tecnologías de la información y la comunicación, promover la I+, D+, I e impulsar la transferencia tecnológica entre el mundo académico y empresarial, que en este caso de Platotim, bueno, pues está un poco más presente. Entre las actividades que desarrollamos, destaca la identificación y contratación de proyectos, participación en proyectos subvencionados, bien nacionales o internacionales, servicios de consultoría en innovación en los campos que he mencionado antes y la producción de soluciones tecnológicas propias. Voy a pasar muy rápidamente porque queremos un poco como llegar a la relación con Platotim. El esquema de funcionamiento se muestra en esta imagen, con los patrones fundadores, entidades públicas con las que colaboramos, socios tecnológicos, las áreas en las que colaboramos y, bueno, lo que es el esquema de funcionamiento de CI3. ¿Cómo se trabaja en CI3? ¿Cómo se empieza a desarrollar un proyecto? Bueno, pues primero se identifica una iniciativa, un reto que tiene algunos de los patronos, un problema y se busca una idea y se constituye un trabajo, un grupo de trabajo para desarrollarla. Una vez que esta idea esté identificada, se define. Con la colaboración de las universidades, se realiza un análisis previo de la viabilidad de la misma. Y una vez que este análisis es realizado y positivo, se desarrolla con financiación a veces propia, a veces externa, nacional e internacional, junto con los socios tecnológicos. Desarrollamos un proyecto y, cuando es necesario, se realiza un prototipo del piloto que estamos estudiando. Siempre en colaboración con nuestros patronos fundadores. Proyectos que estamos desarrollando ahora mismo, sobre todo, bueno, centrándonos en los que tienen que ver con la eficiencia energética. Dentro de los que están financiados por CI3 con fondos propios, destaca, por ejemplo, el proyecto Emérita, que es el modelado del comportamiento energético de un intercambiador tierra-aire, Simenon, que es un proyecto de monitorización energética mediante nodos inalámbricos, Tu Ciudad, que es un sistema de comunicación entre el ayuntamiento y el ciudadano a través de aplicaciones móviles, o la plataforma tecnológica para puntos limpios, Junkshop. Uno de los proyectos estrella del CI3 es el Living Lab de Guadalajara. Dentro de este Living Lab se marcan distintos proyectos. Por ejemplo, Smart Cross, que es un proyecto de visión artificial para controlar el movimiento de los peatones y de los vehículos y asegurar el tránsito seguro. Proyectos de sensorización medioambiental. Sistemas inalámbricos para la gestión del aparcamiento, como el proyecto Smartapark. Y BINDOC, que es un proyecto que desarrolla una papelera inteligente para promover el uso de las mismas a la hora de recoger los excrementos caninos, que es un problema que a veces es grave las ciudades. En desarrollo estamos también trabajando en proyectos consorciados con financiación nacional e internacional. Dentro de los proyectos nacionales, destaca, por ejemplo, Prende, que es una plataforma muy en la línea de lo que has comentado antes, de la importancia de involucrar también a la sociedad en la rehabilitación energética, lo que trata es, precisamente, de impulsar estas obras centrándose en el usuario final. Hasta que el ciudadano sea consciente de las ventajas que puede obtener por la rehabilitación energética de su vivienda, es muy difícil que la misma despegue en nuestro país. Igualmente, Ciudad 2020 apuesta por un modelo de ciudad inteligente y sostenible, el proyecto Autosmart, que son ecosistemas urbanos conectados al Internet del futuro, o el proyecto Tets4B, con financiación de la Comisión Europea, que consiste en la monitorización energética de una serie de edificios. En relación con Platotim, aparte del apoyo y del seguimiento que hemos hecho del proyecto, a partir de la idea que ha contado Eduardo antes, planteamos una propuesta que se presentó a la Comisión Europea en su programa de innovación Horizonte 2020, con el nombre de Simbiotic, también por seguir un poco con la dinámica de que, al final, los dos entes salen beneficiados, tanto la ciudad como la vivienda. El título que le dimos también hacía referencia a afrontar los retos de la eficiencia energética y desarrollar una metodología, precisamente, para aplicar esta re densificación urbana en casos reales. Es cierto que justo ayer nos ha llegado la noticia de que no ha sido financiado, pero, aun así, nos quedamos, bueno, de la evaluación que hemos recibido, nos quedamos con puntos positivos, como que la idea, pues es una idea muy interesante y sabemos, bueno, que nos quedan algunos aspectos por profilar, sobre todo lo que viene a ser la sostenibilidad económica, ¿no?, el plan de viabilidad y también lo que viene a ser la transferibilidad, o sea, la posibilidad de replicar este modelo en otras ciudades europeas, ¿no?, sobre todo cuando estás buscando este tipo de fondos, es un poco también, como decía Eduardo antes, muy apropiadamente, es pensar en global pero actuar en local. Entonces, también tienes que asegurar la replicabilidad teniendo en cuenta, pues, los aspectos locales de cada ciudad. Y, bueno, por último, otra de las actividades que realiza el Centro de Innovación de Infraestructuras Inteligentes, bueno, pues el apoyo al solar de Catlón y participación, poniendo otro tipo de eventos y jornadas técnicas. Bueno, muchas gracias por la atención y, bueno, cualquier duda que queráis, información adicional, bueno, pues ahí tenéis nuestra página web, bueno, cuando entréis en ella tenéis un formulario de contacto y estaremos encantados de atenderos. Ahora contamos con Raúl II de Uponor. Bueno, buenos días a todos. Pues, me sumo a mis compañeros patrocinadores, felicitando el trabajo que hicisteis. Bueno, en principio nosotros, Uponor, la labor que hizo, un poco la serie de labores que hicimos con ellos, principalmente el asesoramiento en el tipo de instalaciones que ellos decidieron instalar, se les hizo un proyecto técnico a partir de nuestro Departamento de Ingeniería, bueno, pues conseguimos que ellos tuviesen la posibilidad de tener un cálculo detallado de todas las instalaciones de climatización y transporte de agua que se hicieron, y luego realizamos, a partir del Departamento Técnico al que yo pertenezco, una serie de visitas para poder, bueno, pues aclarar cualquier tipo de duda, formarles en la instalación, en el funcionamiento, en la puesta en marcha de la instalación. Bueno, yo personalmente hice unas dos o tres visitas con Borja, un compañero vuestro, que sea el que nos recibió, y bueno, yo deciros personalmente que, bueno, yo no terminé hace poco la universidad, pero bueno, sí que pensaba mucho cuando os iba a ver en, bueno, el follón que os habéis metido, pero la envidia que puede, en este caso a mí darme, el decir, ojalá yo cuando hubiese estudiado, pues hubiese tenido la posibilidad de meterme en un proyecto tan, para mí tan bonito y tan alucinante como el que hicisteis. Entonces, bueno, personalmente ya digo, daros la enhorabuena por el trabajo. Bueno, en principio, las soluciones que dimos, las pongo aquí, las soluciones que se implementaron en la vivienda, pues van un poco encaminadas a lo que nuestra empresa, nosotros somos una empresa finlandesa, pues está siempre defendiendo en la vida real, en las obras reales. Todo lo que habéis estado hablando de sistemas de protección pasiva, ventilación cruzada, recuperada... También satisfactorio el que, desde las universidades, se os forme con este tipo de criterios que nos son muy necesarios luego, le digo, en el día a día. Jefes de obra que tengan este tipo de pensamiento, o instaladores, o ingenierías, o arquitecturas que tengan este tipo de pensamiento, pues nos son muy necesarios. Nosotros apostamos por eso, somos fabricantes de soluciones de climatización radiante, principalmente suelos, paredes y techos radiantes. En esta vivienda, bueno, pues decidieron colocar las soluciones de techo radiante, como el que vemos arriba a la derecha, el techo radiante con four panel, es un techo que luego hablaré técnicamente un poco de sus características técnicas. Se decidió colocar un sistema de solo radiante, bueno, como ellos han comentado, esto iría colocado sobre la planta superior de un edificio, sobre el sector de un edificio, con lo cual hay que tener en cuenta soluciones de poco peso. Bueno, las soluciones que nosotros tenemos de poco peso para este tipo de estructuras, pues pasan por este tipo de soluciones de solo radiante mini o mini tech, como le llamamos nosotros, con morteros aligerados o con sistemas, ya digo, que nos den la potencia que necesitamos para cubrir demanda, pero con poquito espesor o con poquita altura. Ese es el sistema que tenemos para solo radiante. Y las soluciones para agua caliente sanitaria, agua fría sanitaria, bueno, que son las soluciones con las que nosotros trabajamos o las que nosotros defendemos, que son los sistemas de tubería plástica. Bueno, desde el punto de vista de la eficiencia, pues vamos a conseguir buenos aislamientos, ciclos de vida de las tuberías o de los sistemas muy, muy altos, soluciones que nos aportan desde el punto de vista de la eficiencia también características interesantes. El techo que ellos instalaron, bueno, decir, tiene que montar montar estos sistemas que realmente muchos profesionales les cuesta montarlos, no están, digamos, dentro de lo que es el mercado de las instalaciones tradicionales y bueno, os tirasteis a la piscina y vosotros cuando fuimos allí yo pensé, digo, madre mía. Pero bueno, lo hicisteis de 10 y bueno, conseguimos, aunque son instalaciones lógicamente pasivas con las que estáis contando, bueno, la posibilidad de climatizar con las soluciones radiantes siempre son una solución desde el punto de vista de la eficiencia energética, pues que tenemos que tenerlas en cuenta si queremos conseguir altas certificaciones, altas letras energéticas y mínimos consumos. La instalación del emisor radiante, en este caso un techo radiante, se decide, bueno, pues principalmente pienso yo por el tema de la potencia en refrigeración que hay que dar, esto se va a hacer en verano, se va a hacer en unas condiciones, bueno, que son complicadas y bueno, y las potencias de los techos pues nos van a conseguir, en el caso de que se activen cuando los pasivas nos lo soliciten, pues unas potencias que sí que son reales, que junto con la ventilación y sobre todo la recuperación de calor, es real, están implementándose en bastantes instalaciones y eso tiene que ir a más. Las instalaciones se cumplimentan con bombas de calor y bueno, la idea de esto es que consigamos estar en confort con el menor consumo, con el mayor ahorro energético. Bueno, ahí tienes alguna de las características técnicas de los paneles, ellos montaron paneles de 60 por 60, se trata de un panel metálico con tubería plástica de diámetro 10, cubierta con un gráfico termoconductor. Desde el punto de vista de la eficiencia energética conseguimos, ya veremos ahora, trabajar con temperaturas relativamente elevadas, estamos hablando que necesitamos trabajar con agua entre 18 y 19 grados para conseguir unas potencias relativamente buenas. Con las características del panel, aparte de absorción acústica, habéis hablado de que habéis conseguido una buena absorción acústica, valores de la reducción del ruido, en principio nuestro panel también ayuda a eso porque tiene certificaciones de absorción acústica. Estas son algunas de las termografías o de las pruebas que certificamos según normativa estos paneles se desarrollan y se crean en Alemania y bueno, en principio para que veáis un poquito algunas de las potencias con las que ellos podían trabajar y de las temperaturas de las que estamos hablando, paneles que son capaces de dar 57 vatios por metro cuadrado con una temperatura de impulsión de 19 grados que hace que las bombas de calor que tenéis instaladas con apoyo solar tengan un rendimiento muy muy bueno. En calefacción, pues las potencias que podemos hablar con agua 30-35 grados están muy bien dentro de las potencias que no lo sé pero seguramente estaríamos hablando, según habéis hablado del envolvente con potencias que no llegan seguramente a los 70 vatios por metro cuadrado, es decir, estaríais trabajando seguramente con temperaturas más bajas. 28-27 grados pues hacen que el edificio, habría que hacerlo, pero seguramente se certificase con clase A. El control, el control para nosotros es fundamental, le presupusimos, lo instalaron, lo programaron, le pusieron en marcha, que eso es un trabajo. Sistemas de control tanto de la temperatura de impulsión como de la temperatura interna. Se instalaron centralitas de control que eran capaces de modular la temperatura de impulsión al techo y al suelo en función de condiciones externas. Con bombas de circulación de control electrónico, clase A, con centralitas de control que eran capaces de controlar el punto de rocío en todo momento, es decir, se protegía a los sistemas de las posibles condensaciones. Y sistemas de control interno, en el caso de la obra se instalaron sistemas de control vía radio, con termostatos que estaban midiendo temperatura operativa, mucho más eficientes a la hora de decidir qué valor van a marcar de temperatura límite, que es de temperatura de confort, que es lo que marca el RITE, y se les instaló un sistema de control interno que era capaz de gestionar a tiempo real toda la instalación. Como han comentado, en la parte del invernadero instalaron un suelo radiante, el suelo que ya os digo, que hemos comentado antes, el suelo Minitec. Ellos tuvieron un problema que era transportar este suelo. Ellos me comentaban mucho, porque nosotros estamos trabajando con este tipo de suelo siempre vertiendo un mortero ultinevelante. Ellos era imposible verter ese tipo de mortero. Iban a trabajar con una especie de arena que, bueno, no era la más adecuada desde el punto de vista de la transmisión del calor, pero claro, ellos tienen que montar, tienen que desmontar. Entonces idearon, cosa que se nos parecía muy bien, una serie de paneles. Tuvieron que, es ahí, esa especie de paneles donde segmentan nuestra plancha autoportante, se buscaron un poco la vida para conseguir dejar huecos para luego colocar la tubería, lo montaron y lo desmontaron, cosa que estuvo muy bien. Y los circuitos, bueno, pues van enganchados a una tubería de colectores plásticos que van directamente a la bomba de calor. Y ya por terminar, muy rapidito, la fontanería, los sistemas de fontanería, como hemos comentado, que ellos instalaron, pues tubería plástica. Nosotros estamos fabricando tuberías de polietino reticulado. Y, bueno, fuimos allí y les explicamos un poco los métodos de instalación, les dimos las máquinas para realizar las uniones y, bueno, ellos ya se... bueno, vieron un poco cómo montar la instalación. Es una instalación que se basa en, yo digo, en tuberías plásticas, en accesorios plásticos de polifenil sulfona, en sistemas de unión en los que no estamos trabajando con ningún tipo de juntas tóricas, utilizando la memoria elástico térmica de la tubería. Bueno, y conseguimos, ya digo, un sistema que, bueno, bastante fácil y bastante rápido para que ellos pudiesen montar y desmontar los módulos de la instalación de fontanería y de calefacción y de agua caliente sanitaria. Bueno, poquita cosa más es un poco las instalaciones que montamos y un poco lo que hicimos con ellas. Gracias. Ahora vamos con Almudena López, de Comerlin. Buenos días a todos. Gracias a Platotín por contar con nosotros para todo en lo que nos estáis invitando a involucrarnos siempre. Comerlin nos consideramos ya unos veteranos en esto de Solar Decathlon Europe. Fuimos patrocinadores en el año 2010 y en el año 2012, en las dos ediciones que fueron en Madrid. Participamos en ellas también, siendo sponsors de algunas de las universidades que participaban. Y, por supuesto, cuando nos propusieron este año participar de nuevo con otra universidad y española, pues fue una cosa que nos interesó desde el principio. Nuestro interés se vio incrementado cuando Platotín nos presentó el proyecto que tenía ante manos, puesto que vimos una serie de factores muy potentes que nos interesaban mucho. Por empezar por alguno de ellos, por la propia naturaleza del proyecto y por la ubicación que elige la vivienda huésped al colocarse justo en la cubierta del edificio anfitrión, están haciendo una apuesta desde el equipo, una apuesta clara por una exposición total a los agentes medioambientales. Esto es una cosa muy radical. Es una estrategia que puede ser muy beneficiosa para algunos aspectos, como puede ser la integración de las energías renovables, pero que también nos está condicionando a tener que diseñar una envolvente muy exhaustivamente y de manera exigente. En el momento en el que podemos contar con esta envolvente, gracias a los productos que existen en el mercado y a toda la materia gris que habéis puesto en el diseño, resulta que esta exposición total se convierte no en un handicap, sino más bien en una oportunidad. Es aquí donde en Comerlin, y por supuesto en el equipo que para eso lo han diseñado, veíamos un factor muy importante y la unión que nos permitía unir las sinergias de la ciudad existente con todo lo que se está desarrollando en torno a los conceptos de edificios de energía casi nula. Otro factor importante que también nos llamó la atención fue el matiz de realismo que quiso meter el equipo a la propuesta. Ellos no estaban dispuestos a conformarse con los resultados energéticos que les pedían desde la competición, los objetivos que tenía la competición, que por todo lado son objetivos que van muy en línea con la mitad de las nuevas normativas y directivas que se están publicando últimamente, sino que querían conseguir estos resultados a través de incorporar estrategias, sistemas y soluciones que pudiesen ser incorporadas a viviendas reales y que pudiesen ser utilizadas y accesibles para todo tipo de usuarios. Esto es algo que es muy importante para nosotros, especialmente en el momento en el que nos encontramos, en el que tenemos un parque inmobiliario en un estado deplorable, al 80% por lo menos en parámetros de eficiencia energética y que tiene que ser rehabilitado. Bueno, nosotros vemos este parque inmobiliario como miles de millones de metros cuadrados de fachadas, de cubiertas que están siendo expuestos a estos agentes meteorológicos, que por otro lado no dejan de ser recursos energéticos y creemos que una propuesta de colonización como la que vosotros proponéis da totalmente en la diana en este aspecto. Esto de ocupar la cubierta y además hacer una intervención que vaya a toda la envolvente es una forma de no querer desperdiciar ni un solo centímetro cuadrado de todas estas posibilidades que nos ofrece un clima como el que tenemos en España. Bueno, a nosotros nos encantaría poder ver a nuestra sociedad convertida en un ejército de gente que es capaz de gestionar la energía que se derrocha directamente sobre sus fachadas a día de hoy y que puede ser gestionada de otra manera y este proyecto va directamente encaminado en esa línea. Dentro de todo esto, ¿qué papel juega la ventana? Pues un papel bastante protagonista, por lo menos hablando en términos de estrategias pasivas y dentro de la gestión de la energía. La ventana es un elemento muy singular por sus características, el hecho de que sea transparente y el hecho de que sea practicable le están dando una serie de ventajas y una serie de inconvenientes. Gracias a ellas por lo que podemos realizar intervenciones del tipo invernadero como tenéis vosotros o con otras morfologías diferentes pero que al final se basan en el mismo concepto teórico y que van dirigidas siempre a aprovechar la radiación solar. Sin embargo, estas mismas características de transparencia y de facilidad de apertura son también las que constituyen los puntos críticos o pueden llegar a constituir, si no están bien tratadas, puntos críticos o débiles dentro de las envolventes. Por eso es muy importante que las ventanas estén bien diseñadas. Dentro de la ventana y a nivel energético el mayor problema que podemos tener es el relativo a las pérdidas térmicas. Esto se hace a través de dos mecanismos. Por un lado la pérdida de calor a través de la transmisión, es decir, el material de la ventana se calienta, tanto el vidrio como la carpintería, y transmite este calor hacia el interior o hacia el exterior, por supuesto siempre hacia el lado que no nos interesa. Por otro lado tenemos el problema de la estanqueidad. Esto viene por la gran ventaja que es el que podamos abrir las ventanas. Todas estas juntas son una fuente que de no estar bien diseñadas pueden directamente permitir que el aire entre y salga a sus anchas a través de nuestras envolventes. Bueno, por tanto podemos decir que una ventana debería de cumplir con los siguientes requisitos. En primer lugar, por supuesto, un aislamiento térmico, una estanqueidad y, como vosotros bien habéis comentado, el aislamiento acústico, que no está tan relacionado directamente con la eficiencia energética, pero sí con el confort y que es algo que no podemos ignorar pensando en las viviendas del futuro. Bueno, así nos pusimos a trabajar con el equipo. Como veis tienen huecos de todo tipo, distintas morfologías, tenemos tres orientaciones, se han elegido también distintos tipos de apertura, tenemos ventanas practicables, abatibles, oscilobatientes, también tenemos alguna deslizante y estos son los productos que trabajando con ellos decidimos que serían los más adecuados. Para las ventanas practicables nos fuimos a un marco, el que nosotros llamamos el modelo Eurofutur, dentro de los que tiene Comerlink, que nos parecía que encajaba perfectamente con el proyecto, no solo por sus prestaciones técnicas, tiene unos niveles de aislamiento buenísimos, por supuesto de permeabilidad también, pero no solo eso, es un modelo que encaja perfectamente con este toque de realismo que queréis darle vosotros. Este modelo es el que estamos instalando ahora en casi todas las viviendas en las que estamos sustituyendo ventanas en toda España. Me gustaría que os fijárais en que podemos alojar acristalamientos de hasta 47 milímetros. Estos son acristalamientos de hasta 5 centímetros en los que podemos jugar con distintos espesores de vidrio, distintos espesores de cámaras y también los distintos gases que introduzcamos. Evidentemente esto nos abre todo un mundo de posibilidades en el hueco. Concretamente la ventana que instalamos, estamos hablando de una transmitancia térmica de 1,3 en el marco, de 1 en el vidrio, lo que nos deja con una transmitancia térmica de 1,2 en la ventana en general. Para los que estén menos duchos con esto de los números, 1,2 vatios por metro cuadrado Kelvin está por debajo de la transmitancia térmica de los muros del 80% de las viviendas de nuestro país, que están muy por encima. Por supuesto la permeabilidad al aire de esta ventana es de clase 4, la superior. Esto de las permeabilidades viene marcado en una norma UNED del año 2000, en el que podéis ver que la clase 4, lo que es la nuestra, tiene un metro cúbico, que es una treintava parte de lo que tiene la clase 1, que ni siquiera es la más baja. Existe una clase 0 que no se ha llegado a testar porque debe de ser directamente un colador. Este tipo de características de las ventanas no son fácilmente calculables, no se hacen de manera directa, como puede ser la transmitancia térmica u otras, así que han de conocerse a través de ensayos. La resistencia al viento, la estanquidad al agua y la permeabilidad al aire, todas ellas las hemos tenido que ensayar. En este caso os traigo los resultados de una ventana de unas dimensiones, como podéis ver en la pantalla, que puede ser la ventana que está en cualquiera de nuestras viviendas. Y como podéis ver, los resultados, no solo en permeabilidad al aire, sino en todos los demás, están en la parte de arriba de todas las normativas. Ya para terminar, el otro producto que hemos instalado en los huecos de SimCity, para el caso de las correderas, es la elevadora premidor. Es otro perfil con unas prestaciones muy buenas. Está todo pensado para favorecer el mejor comportamiento de la envolvente, tanto a nivel de estanquidad como de aislamiento. De nuevo podéis ver cómo tenemos un acristalamiento considerable, o podemos albergar hasta acristalamientos de un tamaño considerable, también las grandes dimensiones y el peso. Bueno, a mí de todo esto lo que me gustaría que se os quedara grabado es la versatilidad que nos da este tipo de productos que han llegado a estos niveles de eficiencia. Es decir, como hemos comentado, la ventana es un arma de doble filo, nos da unas ventajas muy buenas por su transparencia y por el hecho de que se pueda abrir, pero no deja de ser un punto débil por la discontinuidad que se pone en la fachada. Si es cierto que en el momento en el que tenemos unos productos como estos, que nos permiten alcanzar unos niveles de aislamiento muy parecidos a los muros, se nos quita todo el problema y podemos empezar a disfrutar de las ventajas. Bueno, el último valor de la elevadora se nos queda también en un valor de transmitancia térmica total del hueco de 1,2 vatios por metro cuadrado kelvin y una permeabilidad al aire de clase 4. O sea que, como veis, un tamaño de ventana de esas dimensiones no nos está suponiendo ningún cambio respecto a una ventana más pequeña. Así que, bueno, este ha sido nuestro granito de arena con Plató Team y en SimCity y solo daros la enhorabuena por ese tercer puesto en eficiencia energética. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, Mara Macarrón, Neisover. Bienvenida. Gracias. 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 Vale, bueno, pues buenos días a todos. Lo primero, bueno, pues agradeceros, ¿no?, contar con nosotros, con todo el Grupo San Goven y nada, y felicitaciones también por todo el trabajo a todos, que la verdad que me consta que ha sido bastante. Lo primero de todo que quería también decir, bueno, aparte de Isober, dentro del Grupo San Goven somos varias de las actividades que hemos colaborado también con el proyecto, como glas, la parte de los vidrios, aportando soluciones, bueno, pues con las transmitancias lo más baja posibles y vidrios bajo emisivos, también con placo, con placas de yeso alaminado también. Y yo ahora voy a explicar brevemente, pues las soluciones de aislamiento, tanto de Beber como de Isober, que hemos participado también en este proyecto. Antes de comenzar a comentar las soluciones, quería hacer una breve mención de los productos que, bueno, que nosotros fabricamos y dependiendo de esas prestaciones, por qué hemos decidido o por qué aportamos y asesoramos técnicamente qué soluciones eran las más idóneas para llegar a las soluciones o las transmitancias en concepto de casa pasiva que tenían que llegar. Por eso brevemente os quería hacer una mención de los productos de lanas minerales que Isober fabrica. Fabricamos diferentes tipos de lanas minerales, tanto lana de vidrio, lana de roca y lana arena las fabricamos en Azuqueca, en Guadalajara. Y lana Ultimate es otro tipo de lana mineral que combina diferentes prestaciones, tanto de lana roca y lana de vidrio, pero no se fabrican aquí en España, se fabrica en Alemania. Entonces, para que entendamos un poquito las prestaciones y por qué elegimos un determinado tipo de lana mineral, os voy a comentar brevemente el proceso de fabricación, que es donde radica principalmente, dependiendo de la tecnología de fibra de un tipo de lana mineral u otro, las prestaciones de una lana mineral. Entonces, básicamente los procesos son muy similares, tanto de una lana de roca como de una lana de vidrio. Iniciamos o se inicia ese proceso con la introducción de las materias primas. En el caso de una lana de roca, las materias primas son granulometrías muy grandes, son rocas, prácticamente todo basalto, granulometrías muy grandes. En el caso de una lana de vidrio es totalmente todo lo contrario, son granulometrías muy pequeñas, gran parte, bueno, gran parte de vidrio reciclado, arena, carbonato, son granulometrías muy pequeñas. Una vez que introducimos estas materias primas en el horno, en los respectivos tipos de horno, obtenemos ese vidrio fundido y ese vidrio fundido es el que se introduce en las diferentes tecnologías de fibrado que diferencian las prestaciones de determinado tipo de lana mineral. En el caso de la lana de roca, este vidrio fundido se introduce en unos rotores externos, como veis en la parte de la izquierda, y ese vidrio fundido entra en esa periferia y por fuerza centrífuga se forman esos filamentos. En el caso de la lana de vidrio son unos discos eléctricos que tienen unas microperforaciones y el filamento se forma por estiramiento, se forman unos filamentos muy largos y muy finos, totalmente diferente a una lana de roca que hay una gran cantidad de infibrados. Posteriormente el proceso es igual, se recepciona el producto y se realiza el corte necesario que se requiera. Esta es una visión microscópica de esa tecnología de fibrado. Como veis en la lana de roca hay gran parte de impurezas, bueno, de infibrados como lo solemos decir nosotros, y bueno, si sabéis, como sabéis, el aislamiento térmico, la prestación térmica de una lana mineral es por la generación de poros que hay en el interior. En el caso de una lana de roca, al haber mayor número de infibrados, eso se traduce en una mayor densidad, lo que se traduce en que disminuye esa generación de poros, por lo que la conductividad térmica o conductividades térmicas que podemos llegar a conseguir con una lana de roca no llegan a ser tan buenas como podemos conseguirla con una lana de vidrio. Sin embargo, si veis la visión o la fotografía de la lana de vidrio, son filamentos muy finos, hay cero porcentaje de infibrados porque el 100% de materias primas se traduce en el resultado y se llegan a obtener conductividades mucho mejores, incluso hasta conductividades que son de los productos que se pusieron en el proyecto de 0,032. Entonces, haciendo esta mención, bueno, esto es un poco especificación de lo que, características técnicas de lo que podemos llegar a obtener con lanas minerales, que es muy importante también porque podemos llegar a obtener tres tipos de prestaciones en un solo producto. Son tanto las prestaciones térmicas, acústicas y protección contra el fuego. Y bueno, simplemente el distintivo UC lo que quiere decir es que no hay ningún tipo de peligro ni pasan unos determinados condiciones físico-químicas por las que no hay ningún tipo de problema o de peligro de instalación o manipulación. Entonces, ya una vez entrando ya en el proyecto, haciendo esta breve mención y por lo que nos declinamos por un tipo de solución, pues bajo el objeto, bueno, el principal objetivo de este proyecto, pues de llegar, como nos habéis comentado antes, de iniciar esa rehabilitación de las actuales viviendas, pues convirtiéndolas en una alternativa mucho más económica y socialmente mucho más sensible. Y tras estas reuniones y bajo este principal objetivo, donde nosotros entramos directamente, pues bueno, era en la envolvente y nos estuvieron comentando en estas reuniones que tuvimos, directamente además con vosotros, que tuve con vosotros, pues el problema, bueno, nos presentaron la solución o la solución constructiva que tenían de cerramiento, que era como un panel sandwich de madera prefabricada y contralaminada, y la duda radicaba un poquillo en si nos basábamos en una lana de roca o íbamos en una lana de vidrio. Al final, puesto que en el alma de ese panel sandwich iba a haber un soporte resistente, ¿vale? No necesitábamos una alta densidad, por lo que nos dirigimos, ¿no? Por los productos de una lana de vidrio que es flexible, se podía adaptar perfectamente a todas las irregularidades que podía haber dentro de ese cerramiento y además así obteníamos unas buenas prestaciones térmicas con productos de unas landas de hasta 0,032, por lo que el camino a este tipo de cerramientos en la envolvente, como veis, un pequeño detalle constructivo, fue por productos de lana de vidrio, como sería la gama eco, que son productos flexibles, de conductividades hasta 0,032, que si no me equivoco al final se pusieron en el cerramiento como unos tres paneles al final, de gama eco más arena. Se hizo un poquillo también para llegar a las transmitancias en concepto pasivo de transmitancias de 0,12, pues un poco combinación de varios elementos y varios tipos de espesores para llegar a adaptarse a ese cerramiento. Este tipo de cerramientos, bueno, pues se instaló, como veis, en diferentes, en las fachadas, pues oeste, en la este, fachada norte, en la fachada, bueno, partición interior, que era otra de las secciones y en la fachada sur. El cerramiento, bueno, habéis visto antes en el vídeo que han ido haciendo, creo que tengo aquí unas imágenes también, estos cerramientos los hacían antes para luego hacer esa ejecución mucho más rápida en la construcción. Y la verdad que fue un gran trabajo. En cuanto a la instalación, también lo estuvimos comentando, a la hora de la instalación, vosotros prácticamente lo visteis, que es un producto bastante fácil de introducir, se manipula muy bien, y además es muy ligero en este tipo de cerramientos, por lo que también facilita a la hora de la manipulabilidad de este tipo de cerramientos. Otra de las soluciones que también participamos, aquí también con mi compañero que ha venido, Vicente Hurtado, de Beber, fue para una fachada persistente también, con un aislamiento por el exterior. Lo que queríamos hacer en este caso era dotar a ese cerramiento exterior, pues de unas prestaciones térmicas, acústicas, protección contra el fuego y sobre todo de minimizar las pérdidas energéticas que podía tener esa envolvente ya persistente. La opción para abarcar todo este tipo de prestaciones se optó por un sistema SATE con lana de roca, que supongo que conocéis, que es un sistema que trata de, bueno, se pone un perfil de arranque. Este producto de lana de roca, pues tiene una banda perimetral con mortero y tres pelladas que se adhiera al cerramiento y se ancla mecánicamente también al cerramiento principal. Y posteriormente van el mortero de regulador malla de fibra de vidrio y diferentes tipos de morteros de acabado, con un gran abanico de colores también, en el que ellos eligieron también, pues un pequeño prototipo que se hizo para que se viera este sistema y que se viera la idea realmente de lo que se quería hacer en este edificio persistente o en esta fachada. Vale. Y nada, simplemente también hacer mención a las declaraciones ambientales que, bueno, pues como hemos comentado antes, bueno, pues Angobens siempre tiene esta firma apuesta por la sostenibilidad y la que todos los productos que se han colocado en el proyecto presentan las declaraciones ambientales de producto. Isober es el primer fabricante de lanas minerales que tiene estas declaraciones certificadas por Buro Veritas y, bueno, y por lo que se evalúan todos los productos, pues de, como han comentado ellos, desde el análisis de ciclo de vida, desde la extracción de las materias primas hasta el fin de vida uso, fin de vida del producto. Y, bueno, pues nuestra colaboración hasta aquí y, sobre todo, bueno, pues muchas gracias y, de nuevo, mis felicitaciones. Bueno, pues ya para terminar, ya, Félix Huelmo de Durmi. Buenos días. Yo voy a hacer una intervención muy breve porque no pensaba venir yo, pensaba venir el director técnico de la empresa a hacer la exposición. Sí, aprovecho la ocasión para felicitarles. Ya les había felicitado a Eduardo personalmente, al resto de grupos, porque han hecho un excelente trabajo, evidentemente. Yo he podido atenderles en algo que ya tenían ellos muy desarrollado, de manera que en el tema de las lamas lo tenían tan sumamente claro que no ha hecho nada más que hacer el diseño con las medidas que incluso nos han dado. Una de las empresas de las que no pudimos llegar a montarlo en Alcalá de Henares fue la nuestra, es lo último que se monta, evidentemente, pero incluso las medidas que nos facilitaron eran perfectas, ¿no? Con lo cual no tuvieron ningún problema en ejecutarlo tal cual tenían previsto. La elección del producto también, dentro de la gama de productos que nosotros fabricamos, que somos control solar y control de luz, pues podían ser de aluminio, de madera, de PVC, en fin, de miles de productos, pero tenían claro también que tenía que ser madera, incluso la sección. De manera que nosotros no tuvimos que aportar nada nada más que ejecutar lo que ellos ya tenían diseñado. Bien, es verdad que, bueno, pues ajustar algunos pequeños detalles técnicos de motorizaciones, modulaciones, al elegir la madera, las dimensiones de la madera no pueden exceder de unas determinadas longitudes para evitar pandeos, con lo cual la idea que tenían prevista ellos hacer en un único módulo, pues tuvimos que dividirla en dos por esto. Y bueno, pues nada más. Una vez más agradeceros y como soy el último y ya muy tarde, pues buen día para todos. Venga. Muchas gracias, Félix. Muchas gracias. Bueno, pues ya damos por finalizada la intervención de todos los colaboradores que hemos tenido. Y nada, preguntarnos lo que queráis y aquí estamos para resolver las preguntas que tengáis.